Pues sí, pues sí. El cacao no se fumiga. Una vez salvado yo con un señor para allá de abajo del plan de Ibacapí, cuando llega ese chinche que pica la mazorca, lo llamamos Mosco, por aquí es Mosco la mazorca, cuando pica la mazorca la vuelve, se seca y se muere la mazorca. El gobierno mandó erradicar los cultivos inlícitos, entonces de ahí nació el cultivo de cacao. Estos cultivos por guardados, todo el mundo tenía dos plantas de cacao, pero común, pero así ya clonadas no había cultivos por acá. Y ya está. Le digo esto que hace la gente, whisky y vino, pero no lo hacen de esto. Lo hacen de líquido, si miraron cuando ustedes cuando patean las mazorcas, eso se llama musílago de cacao. De ese musílago hacen vino y en borbur hacen eso. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡Gracias! 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 ¿Así se acuerdan de la foto de Amanda? Sí, sí, sí. ¿Se mandaba? Me da pena mandar esa foto. No, es florete. ¿Por qué Amanda, si es lo que usted tiene? No, no. Le hice su vida y le ríe a nosotras, entonces... Es lo más bello. No, no. 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 Colombia potencia de la vida